Hola Bustamante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, estoy corrigiendo la hélice avanzada. La verdad que no se ve muy bien. Si te fijas, no se parece mucho a la que está en el plano. Otra cosa que veo es que es maciza y en el plano me parece que tiene un espesor. Entonces si le haces un corte por aquí vas a ver que es maciza. Pero aparte de eso, la forma en que la has hecho no me termina de gustar y no es muy correcta. O sea, si vemos aquí un poco cómo lo has hecho, nos vamos a poner aquí. Y a ver, voy a ocultar el sólido. Entonces aquí lo que vemos, primero has hecho este álabe, que es de lo más importante, ¿no? Porque el cuerpo central es sencillo, pero tienes que dejar hueco, no macizo. Pero para hacer este álabe que has usado un fill, ¿no? Si vemos los parents y children, vemos que has hecho un fill y te has valido del corner 6 y de la línea 5. El corner 6 lo has hecho a partir del corner 5 y del spline 4. Entonces si vamos a la spline 4, que es esta, ¿no? Esto es lo que no me gusta, ¿ves? Aquí has usado ya derivados, vertes, vertes, vertes. Y peor todavía, has usado derivados de un sketch. Entonces veo que lo que, como lo has orientado, es como si estuvieras trabajando en sólidos a partir de croquis, ¿no? En las superficies los croquis no se usan tanto. Hay veces que sí se hacen croquis para extruir superficies o para hacer revoluciones. Pero muchas veces se trabaja sin croquis. Se trabaja en tres dimensiones, haciendo splines, pero a través de puntos o con líneas, planos, y no se usan croquis, ¿no? Y este es un caso de esos. Entonces lo que voy a hacer es, te voy a abrir el capítulo, si no lo tienes abierto ya, y quiero que veas cómo está resuelto. Porque la forma en que está resuelto es cómo se debe hacer, es decir, sin usar sketch y más bien creando un plano. Y en esos planos, con una inclinación determinada, creas unos puntos. Y luego creas una spline que pasa por esos puntos. Y si te das cuenta, ahí no has necesitado ningún sketch. Tú lo que has hecho aquí es, en un sketch has puesto los puntos y los has acotado. No es la manera correcta de hacer esta hélice. Entonces, esto no es lo correcto, ¿no? Entonces quiero que veas el vídeo y veas esa otra manera e intentes hacerlo de esa otra manera sin usar sketch.